Queremos informarles que este evento es de carácter público, por lo cual hacemos de ese conocimiento que las imágenes y videos que serán tomados se utilizarán con fines de difusión. De igual manera, les pedimos a los medios de comunicación eviten el uso del flash fotográfico con la finalidad de conservar el mural. Buenos días. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado tiene a bien realizar el panel Acciones para Erradicar la Violencia hacia la Mujer. Para presidir este evento, contamos con la presencia de la Diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. De la Licenciada Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, Fiscal Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer. Bienvenida. De la Maestra Carla Patricia Rivero González, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. De la Maestra Dulce María López Carrera, Directora de Prevención a la Violencia de la Mujer de Género, en representación de la Doctora Silvia Damián López, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer. De igual manera, nos acompañan los Diputados Integrantes de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. La Diputada Silvia Vázquez Pech. Bienvenida, Diputada. La Diputada Sonia López Cardiel. La Diputada Yamina Rosado Ibarra. La Diputada Adriana del Rosario Chan Canul. Y el Diputado Fernando Zelaya Espinosa. Agradecemos la presencia del Maestro Marco Antonio To'Eguan, Presidente Estatal de la Comisión de los Derechos Humanos. Bienvenido. Del Maestro Luis Gavino Medina Burgos, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. Agradecemos, de manera muy especial, la presencia de la señora Anel Sanguino de Martínez. Bienvenida. Bienvenida. De la señora Mercedes Hernández Rojas, Coordinadora Administrativa de Gobierno del Estado en la Ciudad de Cancún. Bienvenida. De la maestra Judith Quiroz Antonio, Coordinadora de Profesionalización de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Así como también a los representantes de los municipios del Estado. Sean bienvenidas. Agradecemos la presencia de la licenciada Norma Estela Bacap Garrido, Directora General de la Instancia de la Mujer, en representación del Presidente Municipal de Isla Mujeres. Agradecemos la presencia de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. Nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Saludo con gran afecto a todas las personas que nos honran con su presencia. Y me siento muy contenta de poder presenciar y presentar este panel desde la decimoquinta legislatura. Y agradezco a mis compañeras y amigas por apoyarme en este panel que de mucho nos va a servir para ver cómo estamos en Quintana Roo y qué nos falta. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por el apoyo a la licenciada Carla Rivero, titular de la CIAVECRO. Muchas gracias, Carla. A la fiscal Guadalupe Reyes Pinzón. Amiga, muchas gracias por estar aquí. Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito contra la Mujer y Razones de Género. Muchas gracias. A la doctora Silvia Damián, que no nos pudo acompañar el día de hoy por agenda con el gobernador. Pero que nos envía en su representación a la maestra Dulce María López Carrera. Muchas gracias, Dulce. Del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Muchas gracias. A la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, Tania Fernández Lara Gaitán. Muchas gracias, Tania. Saludo con especial afecto a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Minoslava Reguera Martínez, que viene en representación de la alcadeza de Benito Juárez, Mara Lizama. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo con gusto al maestro Marco Antonio To, amigo, muchas gracias por estar aquí. Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Saludo con gusto al maestro Luis Gamino Medida Burgos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. A la señora Mercedes Hernández Rojas, coordinadora administrativa del gobierno del Estado en la zona norte. Bienvenida, Mercedes. A una amiga muy querida, a la psicóloga Anel Sanguino de Martínez. Bienvenida. Igualmente, saludo con gusto a la directora de Salud Municipal, María Fernanda Aguilar Ayala. Bienvenida. A una gran amiga, a María Cristina Coronado Cruz, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Amiga, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos. Hoy estamos reunidos en el marco de la conmemoración en contra de la violencia hacia la mujer. Que abarca la campaña de 16 días de activismo que promueve la Organización de las Naciones Unidas para realizar acciones que tengan como fin prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Claro que esta tarea no se reduce al trabajo de unos cuantos días. Desde que entró en funciones esta decimoquinta legislatura, nos hemos empeñado en hacer los cambios necesarios para terminar con este mal que aqueja a nuestra sociedad. Como una de nuestras principales cosas que se hicieron en esta decimoquinta legislatura fue que tipificamos de manera clara el delito de feminicidio y agregamos penas más severas. Creamos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delito contra la Mujer y por Razones de Género. Agregamos a la legislación vigente las figuras de violencia obstétrica, docente, feminicida, laboral y política. Y por ley, ahora las víctimas de violencia de género cuentan con mayor protección de las autoridades. Y sin embargo, aún nos falta mucho camino por recorrer. Porque más de 110 mil mujeres en Quintana Roo han sido golpeadas por sus parejas o por personas ajenas que de acuerdo a los datos del Inegi, esto está pasando el día de hoy aquí en Quintana Roo y ahora sí que en todo el mundo. Significa que 7 de cada 10 mujeres quintanarruenses mayores de 15 fueron víctimas de agresión. Claro que no es una situación exclusiva en nuestro estado, como lo dije hace un momento. Cada 18 segundos, una mujer o una niña es víctima de violencia en algún lugar del mundo. No por nada, la violencia contra la mujer es considerada como una pandemia social por la propia ONU. Y ante este panorama tan desolador, a menudo me preguntan si es posible poner fin a la violencia contra las mujeres. Dada la persistencia de estos delitos, mi respuesta es que sí. Sí es posible, pero solamente podemos lograrlo juntos. Todos somos responsables en el cumplimiento a la promesa hecha a la mujer de que lograremos que ya no tengan miedo. Pero primero, tenemos que enfocarnos en romper el silencio. Y actividades como este panel, con acciones para erradicar la violencia hacia la mujer, permite que logremos esto. Que las víctimas alcen la voz y denuncien a sus agresores. Es entonces cuando daremos los mayores pasos. Cuando sea el agresor y no la víctima quien pase por vergüenza y miedo. Que se dé cuenta que su agresión no quedará impune. Tendrá que pensarlo no una ni dos, sino cien veces antes de golpear a una mujer o a una niña. Agradezco a las organizaciones que me han invitado a participar con ellas en las últimas semanas. A su trabajo incansable para ayudar a las víctimas de violencia y a sus hijos. Me da un enorme gusto saber que cada vez más mujeres y hombres continúan movilizándose contra la violencia. Pero aún debemos esforzarnos más para protegerlas y evitar que esta violación a los derechos humanos continúe. Las expectativas son altas y así debe ser. Si queremos acabar con esta pandemia, que es una amenaza a la democracia, un obstáculo para conseguir la paz en nuestra sociedad. Sí, si es posible, juntos podemos detenerla y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Buenas tardes. La agradecemos, diputada. Agradecemos la presencia de la doctora María Fernanda Aguilar Ayala, directora de Salud Municipal en representación del licenciado Hernán Pastrana Pastrana, presidente municipal en Otompe Blanco. Bienvenida. De la maestra María Mercedes Rodríguez Osejo, secretaria general del Sindicato del Congreso del Estado. Bienvenida. Y por supuesto, de la licenciada Tania Fernández de Lara Gaitán, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo. Invitamos a nuestras panelistas en el escenario para dar inicio al panel Acciones para Erradicar la Violencia hacia la Mujer. Invitamos a la licenciada Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón. Si me acompaña, por favor, en el escenario. A la maestra Carla Patricia Rivero González, a la maestra Dulce María López Carrera, y a la licenciada Tania Fernández de Lara Gaitán. Para dar inicio, me permito leer la semblanza de la maestra Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Gracias. Gracias. Maestra en Derecho Procesal Penal con Orientación en Procedimiento Acusatorio y Juicio Oral en Chetumal. Tiene maestría en el Nuevo Sistema Procesal Penal y actualmente estudia la segunda maestría. Le cedemos los micrófonos a la fiscal especializada en atención a delitos contra la mujer. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, honorables autoridades, con su venia. Inicio mi presentación haciendo mención de un lema que siempre lo llevo conmigo y es quien que no vive para servir, no sirve para vivir. En esta obra, tarea que me fue encomendada, tenemos que estar comprometidas y comprometidos todos. Y aquí les presento las acciones que la Fiscalía a mi cargo ha realizado. Fue en abril del año dos mil diecisiete, cuando el Honorable Congreso modificó en Quintana Roo la Ley General de la Fiscalía, adicionó el artículo cincuenta y ocho bis y específicamente crea la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, siendo esta la octava a nivel nacional. Dentro de las funciones encomendadas, existen catorce, de las cuales yo les he llamado siete operativas y siete de prevención. Primero que nada, conocer de las denuncias que están establecidas en el Código Penal y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recibir y atender estas denuncias relacionadas con delitos en contra de las mujeres por razones de género, pero también discriminación de la población LGBTI, feminicidio y todo lo que tuviera que ver con agravios en contra de una mujer. Dirigir esta investigación de los delitos, atraer y recibir todas las investigaciones generadas en la Fiscalía en otras unidades. Solicitar al órgano jurisdiccional todas las actividades necesarias para una mejor y mayor investigación y coordinar con el Centro de Justicia para la Mujer una atención integral de las usuarias. Cabe recalcar que el Centro de Justicia para la Mujer fue ordenado, ordenada la creación desde el año 2013, pero no fue, sino hasta ahora en este nuevo gobierno, en 2018, cuando se logró concretar esta acción en favor de las mujeres. Y es en Benito Juárez donde fue creado el primer Centro de Justicia para nuestro Estado. Otra de nuestras actividades encomendadas era de restituir a la víctima el goce de sus derechos, participar en diversos programas y comités en el tema por razones de género, informar al Fiscal General de todo lo que sucediera, brindar la atención en el idioma o lengua que la víctima requiriera y canalizar a la víctima inmediatamente para su atención médica y psicológica, tratar con respeto a la víctima y al ofendido, proteger la identidad de la víctima y las demás que nos encomendaran los tratados internacionales a los que nuestro país hubiera suscribido. Todo esto se dice fácil, pero hubo un largo camino que recorrer y fue mediante un examen de oposición, se lanza una convocatoria y se designa a la fiscal encargada de esta tarea. La que sigue, por favor. Y así empezó todo. Un 19 de junio de 2017, en esta situación se encontraba lo que hoy es la Fiscalía Especializada de manera conjunta con el Centro de Justicia para Mujeres. Este es el primer equipo y en estas condiciones iniciamos nuestra tarea. La que sigue, por favor. Hoy en día, gracias a las gestiones que se realizó de la mano con el gobierno federal y estatal, tenemos este edificio donde trabajamos de manera conjunta con diversas instituciones. Estamos en 9 de los 11 municipios. Únicamente nos falta representatividad en Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. Tenemos el 80% del Estado cubierto. Los delitos que se ven en la Fiscalía a mi cargo son los de delitos contra la libertad sexual, siendo los de mayor demanda, violación y abusos sexuales. Delitos contra la familia. En este rubro tenemos violencia familiar e incumplimiento. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Los de mayor demanda es el de corrupción de menores de edad. Pero también vemos delitos de alto impacto, como lo es el feminicidio, la trata de personas, la discriminación y tenemos a nuestro cargo el protocolo ALBA. Estamos... Continúa, por favor. Estamos en una constante capacitación para sensibilizar y profesionalizar a nuestro personal. Se han realizado más acciones para erradicar la violencia, como lo es la elaboración y la aplicación de diversos protocolos, como lo es el de violencia sexual, acoso sexual, medidas de protección, protocolo ALBA y protocolo para la investigación en materia de policía ministerial y pericial de feminicidios. Y ya que hablamos de feminicidios, como bien decía la diputada Eugenia, hay fechas importantes en nuestro Estado. Desde el 2012 se tipifica en el Código Penal el delito de feminicidio. En el 2013 modificamos en el Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo el artículo 100, haciéndolo un delito grave. Pero ¿qué ocurre? que no es sino hasta 2017, cinco años después, que se atreve a integrar una carpeta y obtener una sentencia por este delito. Y es en 2018 cuando tenemos ya 16 carpetas judicializadas. Feminicidio, privar de la vida a una mujer por razones de género. Quintana Roo fue uno de los primeros estados en modificar y acatar el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto de que las entidades federativas debían homologar el criterio para la integración de este delito. Y es el 4 de julio de 2017 cuando se modifica y aumenta de 6 a 8 supuestos el artículo 89 bis y cumplimos con lo requerido por el Congreso de la Unión. Aunado, a que se crea desde el mayo de 2017 el protocolo para la investigación. Hoy en día puedo hablar de 229 años en materia de sentencias siendo 3 de 20 años una de 43 que es de acá de Otompe Blanco 31 años 3 meses 50 y 37 años y estas la mayoría están en Benito Juárez. Se han realizado diversas acciones con el fin de procurar la justicia pronta y expedita a las víctimas se inicia una estrategia trabajando de manera conjunta con fiscales de Ministerio Público peritos y policías ministeriales. Dentro de las acciones más importantes es brindar seguridad a la víctima y siendo que en cada caso de violencia de género hacer un análisis y metir inmediatamente una medida de protección. Este es nuestro compromiso y el personal fue capacitado con perspectiva de género para poder realizar esta labor de prevención. A un lado que también trabajamos de la mano con diversas instancias. Capacitamos a primeros respondientes del grupo Javi en todo el estado para que atendieran con prontitud y profesionalización la violencia de género. Y también podemos decir que hoy en día las personas se atreven a denunciar. Presento de manera breve estadísticas en Benito Juárez como pueden ver tenemos un promedio de cuatro mil trescientas personas atendidas. La que sigue por favor. El mayor índice en delitos y esta esta vertiente la tenemos en todo el estado el mayor número de denuncias lo tenemos en violencia familiar específicamente en Benito Juárez tenemos mil setecientas cincuenta. La que sigue por favor. En Cozumel hemos atendido aproximadamente a ochocientas cuarenta y cuatro personas y como pueden ver en la siguiente página el mayor número de denuncias lo tenemos en violencia familiar. En Otompe Blanco tenemos personas atendidas cuatro mil cuatrocientas cuatro mil trescientas cuarenta y siete y como pueden ustedes ver en la página que sigue la tendencia es del mayor número en violencia familiar ochocientas veinte y lo mismo en solidaridad tenemos dos mil doscientas once personas atendidas y en materia de delitos en violencia familiar mil la que sigue por favor mil ochenta y siete la que sigue por favor continuamos por favor José María Morelos con la misma tendencia a pesar que solamente tenemos cincuenta y tres carpetas el mayor número lo tenemos en violencia familiar bien en todo el estado tenemos aproximadamente ochenta sentencias condenatorias se iniciaron un promedio de cinco mil ochenta y tres carpetas se dictaron aproximadamente cuatro mil cuarenta medidas de protección y el delito que mayormente se denunció fue violencia familiar entre los casos relevantes tenemos una sentencia por trata de persona aquí en la zona sur y tenemos dos sentencias históricas una de ciento diecinueve y la otra de ciento treinta y seis años en contra de un agresor de una mujer en quintana ro estamos trabajando juntos contra la violencia de género si echamos la vista atrás específicamente en dos años hemos avanzado mucho los derechos que se han promulgado son leyes específicas que garantizan y respetan que garantizan y respetan el derecho a las víctimas de violencia a recibir una atención especializada y acceder a la justicia de manera interinstitucional aquí es de recalcar que lo hacemos de manera conjunta con las diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales ahora bien reforzando lo que decía la diputada Eugenia juntas y juntos podemos detener la violencia ya basta ni una más no están solas que siempre prevalezca la cultura de la denuncia gracias muchas gracias licenciada guadalupe del carmen a continuación me permitiré presentar a la maestra carla patricia rivero gonzález doctora en procesos políticos contemporáneos en la universidad de salamanca maestra en derechos humanos y democracia por la facultad latinoamericana de ciencias sociales licenciada por la universidad de quintana roo actualmente funge como comisionada ejecutiva de atención a víctimas del estado de quintana roo cedo los micrófonos a la maestra carla patricia muchas gracias por esta presentación aún no tengo el título de doctora pero estoy en eso trabajando por conseguirlo ya el próximo año buenos días quiero agradecer la invitación de la diputada eugenia solís esta oportunidad de poder compartir con quienes estoy observando en su mayoría somos servidoras y servidores públicos la importancia de conocer nuestras obligaciones así que nuevamente gracias diputada por este espacio quiero comenzar esta breve presentación con lo que establece párrafo tercero primer artículo de la constitución política de los estados unidos mexicanos que menciona que todas las autoridades en todos los ámbitos tenemos la obligación de promover de respetar proteger y garantizar los derechos humanos es una obligación a la que estamos todas quienes estamos en este momento aquí en este lugar obligados obligadas en el ánimo de satisfacer estos derechos fundamentales y lo digo porque hace tres años la comisión ejecutiva de atención a víctimas no existía la comisión ejecutiva de atención a víctimas del estado como otras 17 en todo el país se crearon como un mecanismo para atender a una política nacional de atención urgente a las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos no es que no se estuviera atendiendo a estas víctimas se hacía pero de manera dispersa entre las diversas instituciones que conforman el estado mexicano al crear un organismo como las comisiones de atención a víctimas lo que hacen es concentrar en una institución los mecanismos de asistencia ayuda inmediata y reparación integral a estas personas en situación de víctima lo que vengo a presentarles de manera muy rápida es lo que ha hecho esta comisión ejecutiva en menos de tres años desde que iniciamos con el nombramiento de una servidora hasta el día de hoy en el que hay 45 personas trabajando en cuatro áreas sustantivas asesoría jurídica victimal registro estatal de víctimas unidad de primer contacto y ayuda inmediata y reparación integral vamos a comenzar primero está el tema de las medidas de protección cuando se hace una solicitud de declaratoria de alerta de género ante la federación por organizaciones de la sociedad civil en el estado a la comisión ejecutiva de atención a víctimas se le asignó una tarea específica y fue el de desarrollar el protocolo de actuación para implementar medidas de protección todas las autoridades estamos obligadas dentro de estas cuatro obligaciones que mencioné a incorporar tres enfoques dentro de estos tres enfoques está el de derechos humanos y este enfoque nos dice que debemos consultar a la población beneficiada sobre cualquier política pública que queramos desarrollar lo que hizo esta comisión fue hacer un trabajo de benchmarking porque no podíamos y no nos en ningún momento fue la pretensión encontrar el hilo negro y revisar lo que otros estados hacían en materia de medidas de protección se identificaron ocho protocolos dos de ellos que estaba alineado con el nuevo sistema penal acusatorio y se presentó una propuesta a 40 organizaciones de la sociedad civil de la zona norte y también se hizo un mapeo con cinco instituciones IQM Fiscalía Instituto Quintanarruense de la Mujer Seguridad Pública y Poder Judicial a quienes agradezco porque desde el inicio en el que esta comisión ha estado acercándose para hacer trabajos a favor de las víctimas han respondido de manera inmediata la que sigue aquí seguimos viendo las imágenes de esta consulta que realizamos Cozumel Benito Juárez Solidaridad y también en Lázaro Cárdenas la que sigue las reuniones de trabajo con instituciones públicas la que sigue finalmente después de un trabajo de seis meses se presentó una propuesta final de este protocolo y se publicó en el periódico oficial del Estado el 31 de marzo de 2017 la que sigue posterior a esto si tenemos un protocolo si tenemos una ley un reglamento corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no se socializa si no se presenta difunde si los propios servidores públicos no lo conocen es como si no existiera y esto va en perjuicio de la propia ciudadanía y lo que se hizo inmediatamente fue capacitar a operadores jurídicos del sistema penal acusatorio y quienes atienden a víctimas para que conozcan este protocolo se capacitó un total de ahí podemos ver 865 hombres 441 mujeres y entre estas dos poblaciones fueron 1306 personas las que se capacitó respecto al protocolo fue una jornada de tres meses en donde recorrimos seis municipios con expertas victimólogas que estuvieron acompañándonos durante estos tres meses capacitando a policías ministerios públicos personal de atención inmediata de sector salud y también de atención a mujeres la que sigue aquí podemos ver parte de esa capacitación la que sigue la que sigue como parte de la difusión se realizaron 500 se mandaron a imprimir 500 carteles distribuidos en todo el estado para decirle a la ciudadanía que tenían tienen derecho a solicitar una medida de protección cuál es esta medida de protección y además también a que las propias autoridades sepan que la ciudadanía cada vez más está conociendo sus derechos sabemos que derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce por eso es muy importante estar en constante comunicación con la ciudadanía para que conozcan sus derechos tiene tres funciones la orden de protección o medida de protección según el código nacional de procedimientos penales y es interrumpir la violencia para evitar un daño irreparable la comisión ejecutiva de atención a víctimas trabaja un 90% en atención y un 10% en prevención es cierto que hacemos una prevención de segundo nivel pero básicamente nuestra atención es inmediata apenas se ha cometido el hecho victimizante o la probable comisión de un delito la que sigue se difundió también en las páginas oficiales de internet la que sigue además fueron difundidas cada una de estas medidas de protección porque cuando escuchamos el término pocas personas saben que hay 10 tipos de medidas de protección la que sigue además se difundieron calendarios de bolsillo con esta información sobre las órdenes de protección la que sigue y podemos comentar con esta gráfica que en parte a la difusión de estas medidas de protección se elevó el número tanto de solicitud de medidas como de emisión de las mismas pueden ver ustedes que en el 2016 solo se reportaron 35 en el 2017 877 y en lo que va de este año con un corte al 30 de septiembre 1144 hay una diferencia con el trabajo que ha reportado la fiscalía porque no todas las víctimas tienen asesoría jurídica victimal a diferencia de un defensor público que se asigna por oficio un asesor jurídico requiere tener el nombramiento de la víctima y esto es la diferencia entre uno y otro y el por qué solemos tener más medidas de protección que la fiscalía no todas las víctimas que tiene la fiscalía lo hace la SEAVECRO la que sigue Benito Juárez es el municipio donde existen más órdenes de protección las instituciones que hemos estado trabajando el tema de víctimas tenemos ya muy identificado los municipios con mayor problema y también incluso dentro del municipio de Benito Juárez las regiones que están reportando un mayor número de denuncias el 85% es lo que contempla Benito Juárez de este universo de medidas de protección la que sigue los hechos delictivos más frecuentes coincidimos con lo que menciona la fiscal violencia familiar violación y abuso sexual lesiones también es un número importante pero es violencia familiar donde se están emitiendo el mayor número de medidas de protección la que sigue cada orden de protección puede incluir una o más víctimas por lo que hay un número más alto de medidas de protección la mayoría de estas personas tiene de 20 a 40 años y es importante analizar que el tipo de medida de protección que se emite también va de acuerdo a la valoración del riesgo ese es un área de oportunidad que tenemos quienes estamos en gobierno del estado valoración del riesgo es un área importante a cubrir porque va relacionada con el análisis que hace el ministerio público el propio asesor jurídico el propio juez al momento de emitir una medida cautelar o una medida de protección valorar el riesgo hoy en día es una necesidad urgente y esto es algo que hemos comentado constantemente quienes estamos trabajando en este sistema la que sigue lo que no se mide no se puede mejorar cómo saber cómo estamos si no evaluamos y en este sentido a dos años de haberse emitido el protocolo de órdenes de protección de haberse socializado de haberse implementado estamos cerrando justo la etapa de evaluación la CIAVECRO pudo obtener recursos de CONAVIM esta comisión nacional para erradicar la violencia hacia la mujer y se destinó recurso para que se evaluara la implementación de este protocolo directamente se aplicaron encuestas a las víctimas nuevamente incorporando el enfoque de derechos humanos también se hizo encuestas a servidoras y servidores públicos que tanto conocen el protocolo lo están implementando que es necesario mejorar y ustedes pueden revisar en la página de internet de la comisión los productos de esta evaluación ya concluidos al día de hoy la que sigue tenemos también un segundo protocolo que deriva de una medida de la declaratoria de alerta de género este protocolo de atención médica psicológica y jurídica para mujeres niñas y niños víctimas de violencia del estado de Quintana Roo estamos justo ahora en la segunda etapa de capacitación y socialización de este protocolo que acaba de publicarse bueno se publicó a principios de este año la que sigue atención a víctimas de violencia tenemos este número de mujeres víctimas atendidas por año pueden darse cuenta que son los delitos contra el orden familiar los de mayor incidencia después los delitos contra la libertad sexual y después los delitos contra la vida donde entra homicidio feminicidio y también lesiones contra la libertad sexual está abuso sexual estupro la violación sexual hostigamiento y acoso sexual y el tercero contra el orden familiar violencia familiar básicamente ese número es de violencia familiar y tienen ustedes ahí la referencia del número de mujeres atendidas no corresponde con los números de la gráfica porque el restante es para otros delitos diversos que vienen a ser menores de 50 en casos la que sigue 8 de cada 10 personas que atendemos son mujeres de este número de mujeres la mitad son menores de 15 años tenemos un gran desafío de atención a niñas cuando hablamos de mujeres el inconsciente y el colectivo suele personificar a una mujer adulta pero el caso de las adolescentes y de las niñas también constituye al día de hoy un desafío importante para todas las autoridades la mitad de estas mujeres que atendemos son menores de 15 años y están relacionadas todas con un delito de índole sexual registro estatal de víctimas es otra de las áreas sustantivas de esta comisión y tenemos al día de hoy pueden ver 156 mujeres registradas profesionalización en materia de atención a víctimas en cuanto a la prevención de violencia de género se han realizado conversatorios con la fiscalía general en donde hemos abordado integración de carpetas de feminicidio medidas de protección el nombramiento de un asesor jurídico también con el poder judicial hemos realizado estos conversatorios porque al final también podemos estar afectando a la víctima cuando se trata de coordinarnos interinstitucionalmente y ahí los operadores jurídicos de este nuevo sistema penal acusatorio tenemos mucho que ver la que sigue se han realizado dos diplomados en victimología por primera vez en el estado ofrecido por el gobierno y se realizó en coordinación con el IAPCRO Aspen Institute y la CEAP Nacional con la participación de 75 servidoras y servidores públicos de 15 instituciones quienes ya tienen conocimientos básicos sobre la atención a víctimas la que sigue también se ha capacitado a 342 personas del servicio público sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia particularmente en el gobierno del estado estamos trabajando con los delitos de índole sexual acoso y hostigamiento sexual la que sigue y el último tema para finalizar con esta presentación es la reparación este cuarto tema área sustantiva de la comisión viene a cerrar este tercer año de trabajos de la CEAPECRO y particularmente estamos trabajando en dos temas la reparación integral que por primera vez en este mes se va a reparar a una mujer víctima de violaciones a derechos humanos por trato cruel inhumano y o degradante asimismo se ha integrado el fondo de emergencia para proporcionar medidas de ayuda inmediata a quienes son víctimas de delito y como ustedes han visto son las mujeres víctimas de violencia familiar quienes tienen este mayor número de necesidad y la reparación simbólica en este mes se presenta un libro que resultó de una investigación en coordinación con la Universidad de Quintana Roo en donde se compilan 11 historias de mujeres víctimas de violencia porque quien le pregunta a las víctimas como estás como has vivido este proceso que piensas de las instituciones como te ves y como ves a tu familia a 3, 5, 10 años de cometido el hecho victimizante estas son preguntas que se le hicieron a varias mujeres víctimas de violencia desde en el caso de familiares de una víctima de feminicidio a violación abuso sexual y todas responden no me escuchan nadie me había preguntado que bueno que vienen a saber a enterarse que es lo que me ha pasado en estos últimos 5 años y esta es la historia una historia que les comparto de María una niña que hace 8 años fue víctima de violación sexual por parte de su padre biológico y que cuando se crea la comisión ejecutiva un juez solicita el registro de esta víctima y vamos a visitarla para saber cómo está y a ofrecerle todas las medidas de asistencia y la mamá cuando abrió la puerta y le dijimos que veníamos de atención a víctimas para saber cómo estaba nos decía es la primera vez en 8 años que alguien viene a preguntarme cómo estoy y cuando conocemos a María una niña que debía en ese entonces tener 10 años parecía una niña todavía de 6 años porque había dejado la escuela habían tenido que cambiar su domicilio de residencia porque la comunidad las rechazaba por parte de la familia del agresor por haber denunciado al proveedor de recursos de esa familia por parte de la familia de la mamá por haber metido a la cárcel al papá de su hija y una niña que tenía problemas para dormir problemas para relacionarse y es ahí donde encontramos y donde se encuentra el verdadero sentido de una comisión como esta poder proporcionarle a las personas en situación de víctima no sólo la atención jurídica que en sí misma es importante el acceso a la justicia sino además la atención psicológica la atención tanatológica si es necesaria la atención psiquiátrica pero sobre todo abrazarlas en este proceso para que no se sientan solas muchas gracias por su atención muchas gracias maestra a continuación me permito presentar a la maestra Dulce María López Carrera licenciada en psicología por la Universidad Anagua Cancún cuenta con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva ha fungido como responsable del Servicio Especializado de Atención a Violencia Familiar Sexual y de Género de la Secretaría de Salud de Quintana Roo dentro de esta misma secretaría se ha desempeñado como Coordinadora Estatal de Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja y como responsable de Prevención y Atención a la Violencia Familiar Sexual y de Género de la Jurisdicción Sanitaria número 2 actualmente funge como directora de Prevención a la Violencia de Género en el Instituto Quintanarruense de la Mujer bueno pues muy buenos días a todas y todos queremos presentarles más bien en un formato un poquito más digamos que contextualizando el trabajo que ha llevado a cabo el Instituto Quintanarruense de la Mujer todas y todos quienes estamos aquí pertenecemos a un estado que tiene una característica multicultural un territorio definido pero también pertenecemos a una comunidad un poco más pequeña sea una colonia sea una zona en la que convivimos y convergemos todas estas mismas culturas familias que convivimos y recibimos servicios que acudimos a instituciones que compartimos zonas de convivencia pero también cada una y cada uno de nosotros viene de una familia en esas familias en las que aprendimos a convivir y a relacionarnos con las mujeres y con los hombres en las que aprendimos a construir relaciones sea en igualdad o sea en desigualdad y entonces también dentro de esta familia hay individuos hay personas cada una de nosotras y cada uno de nosotros va construyendo una autoestima una visión del mundo una construcción acerca de cómo quién soy cómo soy y cómo me relaciono este es el modelo ecológico y es del que me gustaría partir para poder contextualizar todo el trabajo que ha realizado del Instituto Quintana Roo de la Mujer porque precisamente lo que se trabaja en lo particular con una sola persona impacta en todo ese sistema al que pertenece pero de igual manera lo que se hace desde el macrosistema en la sociedad impacta en cada una y cada uno de nosotros entonces es importante que podamos partir de esto porque justamente el trabajo del Instituto Quintana Roo de la Mujer ha iniciado sí con el trabajo personal con cada una de las personas que llegan a recibir servicios sea desde la atención psicológica jurídica de trabajo social que recibe en estos dos años lo que se ha generado son más unidades de atención hemos creado seis unidades más tratando de alcanzar los servicios a los 11 municipios del Estado acercando estos servicios a las comunidades también más lejanas pero también abonando a poder trabajar desde unidades que puedan impactar en otros temas pero siempre desde la prevención fortaleciendo a la persona hemos trabajado también con la capacitación para mujeres una mujer que cuenta con herramientas que cuenta además con la recuperación de situaciones que ha vivido es una mujer que puede también abonar no solamente en su crecimiento personal sino también en su comunidad esta es la manera en que hemos ido trabajando dando a conocer también los derechos humanos con las mujeres justo como mencionaba la maestra Carla cuando una mujer conoce sus derechos los puede ejercer los puede defender se puede apropiar de ellos ¿en qué otro ámbito hemos impactado en el Instituto Quintana Rooense de la Mujer en la parte familiar? no nada más en esta parte de la atención en lo individual a la persona sino también como familia una de las fortalezas que tiene el Instituto Quintana Rooense de la Mujer es el trabajo con el tema jurídico familiar trabajamos mucho con el tema de poder trabajar con la defensa de los derechos de las mujeres pero también en el acompañamiento jurídico para cuestiones de divorcio pensión y también custodia con menores justo para garantizar que este núcleo familiar en el que se encuentren tanto los menores como estas mujeres pueda ser lo más sano fuerte también posible y que esto pueda ir impactando también en los siguientes niveles de la sociedad hemos trabajado con un proyecto que realmente ha abonado muchísimo que se llama Una Paz Justa para la Infancia en el que a través de talleres en el que a través también de obras de teatro se ha logrado impactar a niñas niños adolescentes madres y padres de familia justamente para poder construir relaciones familiares sanas desde una convivencia de igualdad desde un trato con enfoque de paz de resolución no violenta de conflictos y buscando justamente que estas familias más fuertes que tienen convivencia sanas puedan impactar a su vez también en esta comunidad en la que todas y todos convivimos dentro del ámbito comunitario el Instituto Quintana Rooense de la Mujer ha buscado trabajar no nada más si con población por supuesto pero también con las y los servidores públicos en el fortalecimiento en la sensibilización también en temas de igualdad de género en trato sensible también para víctimas de violencia en trato también acerca de protocolo ALBA incluso que hemos trabajado en conjunto buscando que los servicios que reciban estas personas que pertenecen a estas comunidades sea digno sea de respeto sea de calidad y sea justo con un enfoque de derechos humanos dentro de este trabajo también que hemos hecho hemos abonado en la instalación y también sesión de la mesa de armonización del sistema estatal de prevención atención erradicación y sanción de la violencia contra la mujer justo para que desde ese macro sistema podamos impactar en las políticas públicas del Estado en coordinación por supuesto con las instituciones que de alguna forma podemos ir en conjunto solamente así logrando un impacto y un cambio que podamos desde ese macro sistema hacer cambios en las cuestiones jurídicas en la ley de acceso tenemos todavía propuestas que están ahí en proceso tenemos varias situaciones de armonización que necesitamos y que todavía estamos en proceso de atender pero que es importante que sepamos que todas y cada una de las acciones tienen un sentido y un engrane y que incluso la participación tanto de las instituciones desde comisión ejecutiva fiscalía por supuesto derechos humanos por supuesto las demás perdón las demás instituciones de atención secretaría de salud por supuesto en conjunto podemos ir a hacer un impacto es importante que podamos mirar que el trabajo que tenemos pueda ser de manera engranada una con una de las instituciones pero también que tenga sentido desde lo individual hasta lo más amplio de nuestra sociedad en este trabajo para la erradicación de las mujeres muchas gracias muchas gracias maestra a continuación queremos presentar a licenciada Tania Fernández de Lara Gaitian es egresada por la universidad de Quintana Roo como licenciada en sistemas comerciales ha colaborado en el instituto de capacitación para el estado donde ocupó el cargo de jefa de unidad en la dirección de vinculación actualmente es titular de la unidad de igualdad de género del instituto de investigaciones legislativas del congreso del estado donde ha realizado diversas actividades con la finalidad de promover los derechos de la mujer la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género buenos días a todas y todos los presentes en este día que tenemos el privilegio de ver cuáles han sido las acciones que han emitido y que han realizado diversas independencias del ejecutivo en la decima quinta legislatura del estado de quintana roo se ha trabajado en materia de igualdad de género de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia contra la mujer para ello se han implementado acciones afirmativas legislativas desde dos vertientes la primera es el trabajo legislativo para la armonización del marco jurídico estatal y también las acciones de promoción de una cultura institucional con perspectiva de género por cuanto a las leyes que se han reformado como ya se mencionaron una fue la de la creación de la fiscalía la penalización del delito de feminicidio también se estableció como competencia del ejecutivo el desarrollo con perspectiva de género y se adicionó la facultad a esta legislatura de legislar con perspectiva de género en lo relativo a la administración pública planeación y desarrollo económico y social del estado por cuanto al código de procedimientos civiles y del código civil se implementó el divorcio unilateral se considera también como causal de impedimento para contraer matrimonio la violencia familiar en cualquiera de sus modalidades y también se modificó la temporalidad de la emisión de las medidas precautorias y órdenes de protección para salvaguardar la integridad de la víctima de violencia asimismo se fortaleció la ley de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia a través de la integración de diferentes instancias y se incluyeron los conceptos de violencia sexual violencia moral violencia obstétrica y violencia contra los derechos reproductivos también se implementó la temporalidad de duración de las órdenes de protección de 72 horas al tiempo necesario para la defensa y protección de la víctima por cuanto a la ley de igualdad entre mujeres y hombres se considera que se debe tener las mismas oportunidades en el desarrollo económico y en el desarrollo laboral también se garantiza la participación igualitaria de las mujeres y los hombres en la vida política y democrática del estado y se modifican los principios rectores para armonizar esta ley con las normas jurídicas internacionales y nacionales en la materia así como dar atención a la declaratoria de alerta de violencia de género que existe en el estado también por cuanto a las reformas en materia electoral se ha garantizado la paridad de género en las candidaturas a cargo de elección popular tanto de nivel federal como de nivel estatal y se incluyó la violencia política contra las mujeres por razones de género por último pero no menos importante la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo se reformó y se publicó dicha reforma el 8 de marzo del presente año perdón del 2017 en el cual se crea la unidad de igualdad de género como área especializada para llevar a cabo las actividades de investigación y temas relativos a la igualdad entre mujeres y hombres los derechos de las mujeres y además de ser la rectora de la política en materia de igualdad de género que fomente una cultura institucional para promover la perspectiva de género dentro del congreso del estado por cuanto a las acciones que se han llevado en esta por esta unidad de género tenemos por primero los cursos siguiente 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 por favor siguiente gracias ok en el 2017 igual en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se trabajaron dos cursos que estuvieron dirigidos al personal de este congreso en el cual se contó con la participación del instituto quintanerroense de la mujer quien ha sido un aliado para esta cultura y el fomento de las el derecho de las mujeres también se llevó a cabo este año una plática informativa sobre la aplicación en quintanerro no estoy sola para que las compañeras de este congreso tengan elementos y herramientas que les brinden protección y prevención de los delitos así mismo en este congreso se ha emitido de forma continua esta campaña para seguir difundiendo ya que también contamos con la visita de la ciudadanía y queremos que tengan conocimiento de esta aplicación siguiente por favor con la intención de brindar una herramienta para el uso y lenguaje incluyente se brindó un curso de capacitación al personal de este congreso ya que creemos que visibilizar desde nuestra comunicación a las mujeres permite que visibilicemos sus derechos siguiente por favor también se han llevado conferencias como fue la de nuevas masculinidades que tuvo el objetivo de promover el trabajo colaborativo entre mujeres y hombres para construir una sociedad más equitativa igualitaria donde existen las mismas oportunidades y trato igualitario para esta se contó con la colaboración de la comisión de los derechos humanos del estado de Quintana Roo y de la comisión para la igualdad de género de este congreso también con ello se trabajó siguiente por favor para realizar la conferencia un día sin mujeres en el marco de la conmemoración internacional de la mujer la cual se contó con la maestra Cecilia Lavalle y esta conferencia tuvo como objetivo dar a conocer cuál ha sido el trabajo que hasta el momento han realizado las mujeres en el ámbito laboral así como también hacer una reflexión de la audiencia de cuál es el estado que guarda actualmente la cuestión laboral no remunerada de las mujeres del trabajo que se realiza en el hogar y que no es reconocido siguiente por favor dentro de las actividades que se han realizado al interior de este congreso tanto para el personal como para el público en general se realizó una clase de Zumba como una activación física ya que el bienestar psicológico de las personas no solo tiene que ver con una cuestión física sino también con un estado emocional es por ello que se buscó reducir la intensidad de emociones como la ansiedad depresión y aumentar la flexibilidad cognitiva y la sensación de bienestar entre las personas que asistieron a dicha actividad siguiente por favor con la finalidad de hacerle una invitación a las mujeres para tomar acciones preventivas para el cuidado de su salud y así evitar las múltiples enfermedades que aquejan a las mujeres y que en ocasiones les pueden generar la muerte se llevó a cabo la rodada masiva por la salud de las mujeres en esta rodada se contó con la participación del congreso y de personal de otras instancias como la secretaria de salud la oficialía mayor la secretaria de educación a quienes quiero agradecer que hayan participado en esta actividad siguiente por favor en el marco de la conmemoración del día internacional del trabajo doméstico con la finalidad de sensibilizar a la audiencia sobre la importancia de reconocer los derechos humanos y laborales de las personas que tienen este trabajo como una fuente de ingreso se llevó a cabo el monólogo por la casa se empieza siguiente por favor en este poder legislativo se implementó el programa de reeducación para hombres que lleva a cabo la secretaria de salud con la finalidad de que los hombres visibilizan a las mujeres sus derechos y que igual tengan este concepto de nuevas masculinidades integrado a su vida día a día tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar siguiente por favor en el marco de la conmemoración del día nacional de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes con el objetivo de sensibilizar a las adolescentes sobre las implicaciones de un embarazo a temprana edad y dada la importancia de generar mayor conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes se llevaron a cabo en las secundarias David Alfaro Siqueiros de la ciudad Chetumal y Carlos Fuentes en la ciudad de Cancún pláticas dirigidas a la comunidad estudiantil que cursa tercer año para esta actividad quiero mencionar que se trabajó colaborativamente con la comisión para la igualdad de género y con la secretaría de salud por último siguiente por favor siguiente por favor como parte de esta de esta unidad también se han llevado acciones informativas como fue la repartición y distribución del violentómetro en cada una de las áreas del congreso para que el personal tenga conocimiento de cuáles son algunas acciones que son violencia que tal vez nosotros no las visibilizamos consideramos que son cuestiones normales pero que en realidad son acciones violentas siguiente por favor también se distribuyó en todas las áreas el manual para el uso de lenguaje incluyente y con perspectiva de género el cual es hecho por la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia esto con la finalidad de que vayamos interiorizando un lenguaje incluyente y con perspectiva de género siguiente por favor así mismo para el día nacional de la discriminación se elaboró una infografía sobre cuáles son los casos que se emiten de discriminación y cuáles son cómo son cómo se sienten perdón las personas a ser discriminadas discriminadas de diferentes edades y esto en base a la encuesta nacional de discriminación del dos mil diecisiete siguiente por favor por último en este mes también se ha dado difusión a la campaña que lleva a cabo la secretaria de salud del mes de lucha contra el cáncer de próstata entre los compañeros para que empiecen y se motiven a tener cuidados por su salud siguiente estas son algunas de las acciones y actividades en las cuales ha colaborado y realizado la unidad de igualdad de género de este poder legislativo de igual forma aprovecho este espacio para agradecer la participación de las y los legisladores de esta legislatura y del personal que ha participado en cada una de las actividades que se han realizado sé que todavía hay un gran camino para lograr lo que todas las mujeres queremos que es la igualdad entre hombres y mujeres y la participación colaborativa de ambos géneros y por ello los invito a seguir participando desde cada una de sus dependencias y trincheras para lograr este objetivo muchas gracias en estos momentos invitamos al escenario a los diputados integrantes de la decimoquinta legislatura para hacer entrega de unos reconocimientos a los panelistas en este momento se hace entrega de un reconocimiento a la licenciada guadalupe del carmen reyes pinzón fiscal especializada en atención a delitos contra la mujer de igual manera le hacemos entrega de un reconocimiento a la maestra Carla Patricia Rivero González comisionada ejecutiva comisionada ejecutiva de atención a víctimas del estado de Quintana Roo en este momento en este momento hacemos entrega de un reconocimiento a la maestra Dulce María López Carrera directora de prevención a la violencia de género del instituto quintanarruense de la mujer de igual manera reconocemos la participación de la licenciada Tania Fernández de Lara Gaitian titular de la unidad de igualdad de género del instituto de investigaciones legislativas del poder legislativo es así como damos por finalizado este evento agradecemos a todos su presencia tengan todos muy buenas tardes